Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿dónde estoy yo? Acá En Lola, que no quieren hacerme café con leche de avena No quieren, no quieren, no quieren, están en rebeldía, no, no y no No, tiene que ser con leche de soja que te da, hace mal a las hormonas Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un par por semana Bueno, escúchenme, ya hay en San Diego el lugar para hacer jugoterapias También mi médica, la que me atiende a mí, la que yo elijo Que es naturista, aparte de ser médica normal y cirujana y todo Va a estar haciendo terapias de rejuvenecimiento ¿Cómo se llama? Terapias de rejuvenecimiento Va a ser todo lo que es vitaminas por sueros Anticancer para subir tu nivel inmunológico Jugoterapia va a haber también ahí, lo van a hacer las chicas de grupo O sea, va a haber de todo Va a haber de todo Cosas que no se imaginan buenísimas para tu salud Porque como yo ya les dije, ahora es hora de cuidarse la salud de otra forma De otra manera, no, ¿cómo decirlas? No Enfermarse y después tener que ahí estar hecho polvo, invirtiendo plata sin parar En curar tu enfermedad Sino tratar de evitarlo, 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 evitarlo todo el tiempo Y cada año que pasa lo tenés que evitar más Ella hace de todo, de todo, de todo lo que se puede imaginar Es un amor, a mí me encanta, es súper fuera de la caja Es la doctora que yo elijo y es la única que permito que haga algo conmigo Nadie más Nadie más que ella Va a ser mi médica No voy a, no acepto a nadie O sea, nadie Y se acuerdan eso que yo estaba viviendo la noche Esa noche oscura del alma horrible Que me levantaba con esa angustia espantosa Bueno, se me fue ella por suerte Gracias a Dios, ya se me fue Y después les voy a contar todo lo que estoy arreglando de los problemas con todos estos narcis Cómo lo estoy resolviendo Pero sí lo estoy resolviendo y cambiando las cosas Y quiero decirles algo Cuando ustedes empiezan a estudiar Kabbalah Si llegan a dejar Para Dios, eso es una ofensa Eso es una ofensa Eso lo vive como un desprecio Y no te ve muy bien en la vida con eso Eso quiero que sepas Que existen ángeles acusadores Ángeles que están de nuestro lado El ángel es inferior al ser humano porque no tiene libre albedrío No tiene libre albedrío ¿Me entienden? O sea Ayer hablé con mi primo Que está en Israel y obviamente está sufriendo Pero a mí también me pone pésimo Pero yo me doy cuenta que si estoy focalizada en eso ¿Qué voy a ganar? Voy a crear más de eso Yo necesito crear lo otro Y yo me tengo que focalizar en el amor En la alegría En la abundancia En la salud Yo me tengo que focalizar en lo positivo Para poder complementar eso A ver si no, ¿qué voy a estar haciendo? O sea, voy a estar creando algo O negativo ¿Sí me entienden? Yo me voy ya Dentro de poco También tengo Airbnb Airbnb en mi casa de Rosarito Si alguno quiere ir Yo les voy a dar el teléfono de mi realtor De fines raíces Para que hablen con él Para poder venir Si quieren venir a mi casa O sea, mis casas La de San Diego y la de México Están en Airbnb Pueden hacerlo También se puede hacer algo de jugoterapia Y también puede venir la doctora A Rosarito En los dos lugares Mucho más fáciles en Rosarito A células madres También pone mi doctora Células madres Son geniales Las células madres Son geniales Es para curarte de todo Para prevenir Para mejorar cosas Es genial Pero de eso no voy a hablar Porque yo no soy doctora De eso Yo soy doctora en psicología Y ahora soy Soy un aprendiz Del mundo espiritual Que ya se desidentificó Con todo de la 3D Y que desde la 5D Está utilizando todos sus conocimientos Con muchísimo más perspectiva Soy una mujer Que tiene una intuición Increíble Que puede sentir a los demás Y utilizo todos estos talentos Que Dios me dio Para poder ayudar al otro Y para poder crear Una mejor vida para mí Y para todos los demás Que me rodean ¿Ok? Les mando un beso Bye